Año 1998 Llegábamos del colegio y no había nada mejor que sentarse a tomar la chocolatada mirando Dragon Ball Z en el Magic Kids Año también en que Playstation estaba en pleno auge y todos queríamos jugar al Dragon Ball Final Boat Ver a Goku transformarse en Super Saiyajin nivel 4 Poder ver algo de la trama que aún en Argentina no se había estrenado Poder jugar con nuestros personajes que tanto mirábamos en la tele pero en 3D Pero yo seguía fiel a mi Mega Drive Mentira, mis viejos no tenían guita para comprarme la Play así que yo seguía con el SEA Pero un buen día mis viejos me hacen un regalo Un regalo que me haría muy feliz Lo abro y para mi sorpresa tenía mis manos nada más y nada menos que Si, el Dragon Ball Final Boat para Mega Drive No más introducir el cartucho mis ojos se deleitaban Ver esa ilustración de Goku con su traje desde la saga GT era pura alegría Y ni hablar de la intro del juego El juego tenía presentación y todo Como en los juegos de la Play 1 Una intro que sinceramente me dejó con la boca abierta Espectacular Lo primero que hice fue llamar a mis amigos para que vinieran a casa a ver lo que mis ojos no podían creer Por suerte vivíamos todos cerca así que los fui a buscar corriendo Chicos, traigan su joystick de SEA que tengo algo para mostrarles Llegamos a casa y al toque nos pusimos a viciar Estábamos re contentos Apreté Star y lo primero que nos sale es un menú bastante atractivo Otra vez con una flamante ilustración de Goku esta vez convertido en Super Saiyajin Luego lo importante La plantilla de luchadores Que aunque solo teníamos 8 personajes para elegir para nosotros era más que suficiente Entre las novedades teníamos a Gohan adulto Al Dogor de Majin Buu Y al pequeño Goku de Dragon Ball GT Y al elegir a los personajes otra vez la baba Aparecía una pantalla de versus con los dibujos de los luchadores Al estilo de Marvel vs Capcom O los juegos de luchas más modernos del momento Empezamos a jugar y a descubrir lo que podíamos hacer con cada personaje Quizá las técnicas no eran las mejores del mundo Pero ahí estaban todas a su manera Creo que la que más nos impactó fue ver a Goku hacer la teletransportación ¡Wow! No lo habíamos visto nunca en ningún juego Los personajes se veían bastante bien Ver como cargaban el Kino gustaba mucho Al igual que los distintos niveles Que aunque no eran un prodigio gráfico eran variados Por lo que podíamos pasar por la nave de Babidi El templo de Kamisama Entre otros que seguramente los fans van a reconocer Obviamente al ser un juego hecho por aficionados tenía sus problemas Al momento de pelear los contactos eran un tanto erráticos La música era regular y los nombres de los peleadores la verdad que daban risa Pero a quien le importaba lo técnico cuando éramos chicos Ahí estábamos, mis amigos y yo disfrutando de Final World en nuestro SEGA Sin quejarnos de nada, solo jugando toda la tarde Y que lo sepan los responsables de este juego piratón Nos hicieron pasar una muy agradable tarde Bueno gente y esto es todo por hoy Les voy a dejar la room de regalo Porque la verdad es que está muy difícil para conseguirla Así que se la voy a dejar en la descripción de los comentarios Y como siempre les digo Si quieren se suscriben para poder seguir viendo los videos que voy subiendo Nos vemos en el próximo video Diviértanse jugando y recordando estas joyas del pasado ¡Chao!